Muy feliz, muy contento, la verdad, de que se me haya propuesto alargar dos años más el contrato con este club y es una forma de que se vea recompensada el trabajo duro que hacemos día a día. Bueno, pues después de diferentes etapas, la verdad que me encuentro muy cómodo aquí en Albacete, cerca de la familia, con los compañeros, con las personas del club, con la afición y es una ilusión muy grande aceptar esta renovación. Pues no, la verdad que no, no tenía pensado volver a salir de Murcia de mi casa, pero se presentó la oportunidad y la acepté con ilusión. La verdad que no esperaba esta comodidad, la forma en la que me siento aquí y la facilidad de todo y ha sido una grata sorpresa. Bueno, creo que esta primera vuelta ha sido muy positiva para todos, que poco a poco hemos ido corrigiendo errores y mejorando como equipo y esperamos que esta segunda vuelta podamos conseguir el objetivo y sea igual de buena que la primera o incluso mejor. Bueno, yo creo que con el equipo que tenemos, que la mayoría de gente es muy joven, pues debido a mi experiencia, que soy uno de los más veteranos, pues intento ayudar a cada compañero para que podamos mejorar juntos como equipo y si hay que liderar un poco al equipo, creo que si es necesario se hará y todos debemos hacerlo desde nuestra posición para que podamos dar el máximo. A la afición pedirle el apoyo que estamos teniendo hasta ahora aquí en Lepanto e incluso en partidos fuera de casa, que la verdad que nos ayuda un montón cuando las cosas no van bien como queremos o cuando un partido se pone cuesta abajo. Pedirles que sigan así y que esperamos darle mucha alegría.